Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una sección más de noticias. Yo soy Ricardo Ríos Contreras y te doy la más cordial y bienvenida a este que es mi canal, Ricardo TV, y a partir de estos momentos también tu canal, por supuesto. Estamos a 13 de junio del año 2023 y hoy estaremos hablando del concurso del himno nacional mexicano que se celebrara el día de ayer en el Teatro Ricardo Castro con la participación de más de 27 escuelas. Ayer platiqué con la maestra María Juana Álvarez, ella es supervisora de la zona escolar, porque justamente ella es la supervisora de donde salió la escuela ganadora. Este concurso se divide en dos, las escuelas que tienen maestro especialista en música y las que no. Pues esta escuela ganó con maestro especialista. Así es que, pues muchas felicidades y más adelante escucharás la entrevista que tuve con la maestra. Vamos primeramente a escuchar un antecedente que publica el gobierno del estado de Durango en su Facebook oficial y esto es lo que proyectaron. En el programa educativo de Durango tenemos una estrategia muy importante que se llama Rescatando lo Valioso. Los símbolos patrios es un pilar fundamental porque nos identifica como mexicanos, pero también como duranguenses. Por supuesto que tenemos como instrucción fomentar estos valores y hacerlo en diferentes ámbitos. Desde el aula, los maestros lo están haciendo, los niños naturalmente son impulsores a toda la sociedad del amor a nuestros símbolos patrios, de la sana convivencia, de la colaboración y todos estos valores se fomentan en estos concursos. Cada uno de estos niños demuestran un profundo amor por México y un compromiso inquebrantable por nuestros valores y nuestras tradiciones. Quiero agradecer ampliamente el trabajo de nuestros profesores por brindar su apoyo y orientación en cada uno de los que aquí participan. Su labor es muy importante y el talento que sus estudiantes tienen lo harán posible en este maravilloso evento. Felicitar a todos los participantes en este concurso del himno nacional mexicano y su expresión literaria. De la mano de estas expresiones culturales y patrióticas, en Durango, educamos con valor. Amigos de Ricardo TV, les solicito de favor que se suscriban a YouTube. Aquí abajo está el botón de suscribirse. Hazlo y dale me gusta, dale like a cada video porque eso ayuda a que YouTube lo distribuya en más lados. Sígueme en Facebook, Ricardo TV, Ricardo Ríos. Sígueme también en Twitter, Ricardo TV. Vamos a escuchar ahora la entrevista con la maestra María Juana Álvarez, supervisora de la zona escolar número 26, siempre amable, sonriente y activa, por supuesto. ¿Cómo está maestro Ricardo Ríos? Qué gusto, buenas tardes. Oiga, pues platíquenos cómo se desarrolló el evento el día de hoy. Fue un evento muy bien organizado. Estuvo a cargo de la maestra Blanquemilia Reyes, que es la directora de Educación Básica B. Sí. Fue en el recinto de los grandes maestros, en el Ricardo Castro. Ah, qué bien, excelente escenario. Así es. ¿Y los ganadores fue una escuela de su zona? Sí, mire, la categoría A, que son los maestros, perdón, las escuelas que contamos con maestro de música, había cuatro, cuatro grandes exponentes, grandes escuelas, con su muy buen asesor de música. Y pues, entre tantos grandes maestros, pues resultamos ganadores, con nuestro coro de la Escuela Otón, profesor Otón Galindo Pérez, de clave 349S, con 50 niños y niñas maravillosos que conformaron un coro espectacular, a cargo del maestro Pedro, muy contenta con la directora Beatriz Estrada, muy contentos. Fue una, les decía yo, una presentación sublime, de verdad, una interpretación de nuestro himno nacional glorioso. Glorioso. Fue, imagínese en ese escenario, ante tantísimas personas que estábamos presenciándolo y que nos pusieran esa piel que decimos nosotros, nos erizan la piel de la emoción, de lo bien interpretado que estuvo el himno nacional. Y pues resultamos ganadores, maestro. No, hombre, pues excelente, felicitación a los niños y a los papás de los niños que siempre están apoyando, ¿verdad? Así es, saben ustedes, en este hermoso trabajo que tenemos, que es la educación, de verdad que nada podríamos hacerlo sin nuestros padres de familia. Así es que, como siempre les digo a mis padres de familia, no me dejen solos a mis maestros. Es un trabajo que se hace en coordinación entre nuestros maestros, frente a grupo, nuestras autoridades escolares, nuestros niños y, por supuesto, nuestros padres de familia. Felicidades, si me escuchan, mi coro de la Escuela Profesor Otonga Lindo, nuestro maestro Pedro, nuestra maestra Betty. Felicidades mil a todos y también pues felicitar y reconocer la guía que nos brinda nuestra maestra Mayela Eugenia Concha, que es nuestra jefa de sector, del sector 01, que de verdad llevamos en el corazón nuestra zona, nuestras escuelas, nuestro sector. Felicidades a todos y a usted también, maestro, porque forma parte de la zona 26. Es correcto. Maestra, pues le agradezco mucho que me haya tomado la llamada y pues felicidades y enhorabuena a todos. Muchísimas gracias. Quedo a la orden, maestro Ricardo. Cuídese mucho, maestra. Igual, hasta luego. Hasta luego. Hasta aquí la información. Gracias por haber llegado hasta este punto en el video. Yo soy Ricardo Ríos Contreras. Nos escuchamos y nos vemos en la siguiente sección de noticias. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!